más urbanizaciones del distrito en el Callao para que puedan, dicen ellos, concentrarse, protestar y pedir alguna solución ante este hecho terrible donde presuntamente, señores, una fábrica estaría detonando explosivos presuntamente, perjudicando presuntamente también viviendas de las que están alrededor de esta fábrica. Pero en unos instantes voy a regresar con este tema porque ahora, señores, tengo que contarles que estoy en este momento ya en vivo y en directo, por primera vez, después de mucho tiempo en la sala con Gracie Ortega. Gracie Ortega está con nosotros en la sala Villasun desde Estados Unidos. Ella amablemente ha aceptado estar en la sala con nosotros después de que hace unos días se ha podido ver tremenda confesión de esta mujer, de ella misma, madre de familia, contándonos algo terrible de su vida, algo que hace unos meses, exactamente para ser exacta, siete, seis meses, lo contó en este programa, muy feliz, con mucho temor de que esto se marjara de una manera distinta a la que ella hubiese podido querer, quizá. Pero esta vez, ella nos cuenta que esa noticia maravillosa que llegó a su vida terminó en una terrible tragedia. Su bebé de siete meses, en la cual en el programa nos contó estaba embarazada, lo habría perdido. Gracie Ortega está con nosotros esta tarde para poder contarnos un poco más de lo que para ella es su verdad y su vida. Buenas tardes, Gracie. ¿Cómo estás, Lady? Buenas tardes. ¿La escuchan? Sí, te escucho, Gracie. Cuéntame un poco más, mujer, ¿qué ha pasado contigo desde hace siete, seis meses, que has estado desconectada dentro de todo lo que por última vez pudiste confesar, contarnos sobre la situación que afrentabas en Estados Unidos y de todo lo que se había dicho al respecto, ¿no? En la cual involucraba violencia familiar hacia tu persona por parte del padre de tus hijos y además un embarazo que en nuestro programa certificaste contándolo con mucha confianza y cuidándolo a la vez. Bueno, primero que todo pedirle disculpas al público, porque yo sé que quizás opté por en ese momento de crisis, de verdad venía por un trauma muy feo que yo creo que no se lo deseo a nadie, el haber perdido a mi hija porque era mujercita.